La Secretaría de Gobierno Municipal de Arauca confirmó que se siguen los operativos en contra de las chatarrerías para que no compren elementos hurtados. También dijo que se espera un fallo por parte de la Alcaldía de Arauquita para trasladar las chatarrerías que están en los cascos urbanos hacia el sector rural. La Administración Municipal de Arauca invitó a los propietarios de las diferentes chatarrerías a no comprar elementos hurtados porque le caerá todo el peso de la ley. Se espera un fallo de segunda instancia. Invitar a todas las chatarrerías para que nos ayuden a cortar el delito, para que no le compren elementos robados a quienes delinquen en el municipio de Arauca. Si ustedes le ayudan al municipio, vamos a definitivamente contrarrestar el hurto en el municipio de Arauca. La Secretaría de Gobierno Municipal de Arauca, Marta Mantillas Rojas, dijo que los operativos contra las chatarrerías se realizarán todas las semanas. Y el ejercicio que venimos haciendo con las chatarrerías será de manera permanente, lo vamos a seguir haciendo de manera continua, porque nosotros no podemos seguir permitiendo que quienes deambulan por las calles estén hurtando todos los bienes de las personas que con tanto sacrificio lo hacen y por eso yo les quiero contar que esos controles van a seguir siendo permanentes y por eso yo exalto el trabajo de la fuerza pública porque nosotros como administración solo no podemos por nuestra misionalidad, pero acompañados de ellos vamos a hacer esas jornadas semanales en todos los establecimientos de comercio porque además de eso tenemos que verificar que efectivamente que esos elementos que ellos están comprando no sean robados. La Alcaldía del municipio de Arauca espera el fallo en segunda instancia para el traslado de las chatarrerías del casco urbano al área rural. Y quiero contarles a ustedes que estamos a porto de que salga el fallo en segunda instancia para que el tema de las chatarrerías dentro del casco urbano se detenga porque es que de acuerdo al plan de ordenamiento territorial estas instituciones de comercio no pueden funcionar dentro del casco urbano. Ellos tienen que funcionar a partir de Caño Jesús en el área rural entre Caño Jesús y la Universidad Nacional. Ese fallo que ya está en segunda instancia que por competencia no lo pudo sacar el municipio porque fue el mismo municipio quien colocó la querella tuvo que haber sido trasladado al municipio más cercano que es el municipio de Arauquita. Según la funcionaria los profesionales de la Alcaldía de Arauquita determinan últimos detalles jurídicamente para emitir el respectivo fallo. Tenemos conocimientos que pues es un caso particular para ellos y ha requerido mayor estudio, ha requerido mayor información y por lo tanto sacar un fallo en esa instancia pues tiene que ser muy bien fundamentado para evitar que se caiga el proceso. Es por eso que ha sido un poquito demorado. Pero nosotros creemos en el municipio de Arauquita y tenemos fe de que ellos están ayudándole a nuestro municipio para que hagamos esa reorganización interna dentro de Arauquita. En los próximos días se conocerá el fallo por parte de la Alcaldía de Arauquita para reubicar todas las chaterrerías que están en la capital araucana.